Con la otra yo me aburro, devórame y perdóname si me tardé en venir a estar en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname si me... Ya vengo por el estorno, yo quiero tu panty de adorno El carro en motel yo lo transformo, yeah, velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Tres cachas, marihuana, setosis, hoy en dos sale sube el escote, yeah What the fuck, cómo se me agacha, mi ex la tengo tachada Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero, ey, escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Y me salió pico, le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol tan que quema Hoy tu traje vaya y vamos a la batalla Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, en Vendova Ay, let's go back and do the Quacky Nova So fuck up Dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes Sacato Luis Gutín, altera Luis Gutón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Tele a fulanito Tengo rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Mm Hoy en la noche, el otro día me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te dime La pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y lo que te pop, pop, pop Quieren pity Y lo que te pop, pop, pop Quieren pity Yeah Ay Si nos va a decribar Los promos Los detecan La vecinita tiene antojo Antojo pretende resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que Me va a matar Me va a matar Me imaginaba Tú y yo 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 Y a mí 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 Me imaginaba Tú y yo Tú y yo Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí Bailando apretadito Hasta que lo voy a tener Me compro una mansión A base de cadera Me compro una yuteta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Y yo te me muevo Y te saco la mentira Te, re, re, o, supremo Ni en vez de tu culo Extremo Money Aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Estilo Mexa, pa' enseñarles cómo se mezcla Trae muerto flow, aunque no me lo parezca Nos vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira, pero nunca se me acerca Uy, qué raro, paso por tu lado Con fanáticos reales, lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro, paso por tu lado Con fanáticos reales, lo tuyo Dile que bailando te conocí Cuéntame, dile que tú me prefieres a mí Cuéntale, yo no quiero Y te eres aparte, Charity tiene un culo bien grande De este más viejo grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era tuyo Y en la cara me lo tatuó Que como se me nena Se ha ido a la disco al bailar una diva virtual Se queda como se me nena Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este booty Y si no se deporte No, 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 no Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Acelera dos mil latidos Es que me gusta todo Yo quiero la combi completa ¿Qué? Yo ya duro Esa Duro, duro Papi, papi, papi Duro Papi, papi Si no lo limpias todo no hay playcito en navidad Yo soy el crack, crack Crack de piña huevo, soy el crack Crack de piña huevo, soy el crack Crack de piña huevo Pero con un sopa yo mejor ni me fomeo Yo soy el crack, crack, crack Crack de piña huevo, soy el crack Vuelvo loco al que me deja No siento que pena La noche se presta Para darle tu mal Que linda la banda Lo pico que es de una mexicana No como hasta mañana A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí Te oíste a tus amigos En bajista le metí No supiera todas las milas Que ya me hablaban de ti Yo allí me salió mi cuba Le puse duro y la maté la raya De nada de esa ruma Que suelta que quema Y vamos pa' la playa Yo estoy con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa si se loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Eso, deja de que mame chaleco, eco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela 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 Alone Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pam, 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 pam Me compro unos panties Lo tengo pa' que mover Y un perfumeo Ay, qué rico eres Yo del culito mío Y yo tengo los pa' que Y la vida a cantar Llevamos todo con el papelito Tres, 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 t